Acá. ¿Qué es esto? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sofía. Como se pueden dar cuenta, tengo la misma ropa que hace dos videos y es porque estoy grabando el mismo día. El video de hoy va a ser un mini haul de cosas que me regalaron, otras cosas las compré. Yo les pregunté por mi Instagram si querían que les hiciera un video mostrándoles estas cosas. Le mando un saludo muy grande a estas personas que están aquí. Están por una de las tres primeras personas en comentar mi video anterior. Si no lo has visto, te lo dejo aquí. La mayoría de las cosas que les voy a mostrar están en esta cosmetiquera. Si viste mi video de mi colección de maquillaje, ¿sabes? Y lo primero que hay en esta bolsa son estos tres pares de pestañas de la marca Atenea. Esta es la 38, esta es la referencia 30, las 32 de hecho las tengo puestas en este momento. Las otras no las he probado. Yo hace rato quería probar estas pestañas, me parece que se ven súper bien y realmente las pestañas como tal es algo que en el mercado colombiano de maquillaje todavía hace mucha falta, o sea, hay muy poca variedad. Y me pareció muy interesante el estilo que maneja esta marca, entonces por eso las decidí comprar. Cada una me costó 7 mil, yo las compré por la página SiempreBella.com. Abajo les voy a dejar el link. De estas pestañas solo he probado las 32, creo que ya les dije que son las que tengo puestas. Realmente con estas pestañas tengo una relación de amor y odio. Después les contaré qué pienso de ellas, pero sí, estas son las tres pestañas que tengo. Con las pestañas me vino esto de regalo, esto es como una cera para el pelo, esto yo realmente no lo pedí, pero sí, es una cera para el pelo que vino de regalo. Lo siguiente que les voy a mostrar es este rubor, este es de Jolie de Vogue, este es en el color Bronze of Summer 04. Viene con esta brocha. Lo siguiente que les voy a mostrar es este labial, este labial es de Col, este es en el color ámbar. Este me lo regalaron porque participé como en una investigación de mercado, una cosa así. Es una empresa que está relacionada con maquillaje, entonces estaban dando como un premio por participar. Este color ya me lo probé y realmente me quedó muy claro para mi gusto, pero me parece bonito y creo que lo podemos combinar para que quede un poquito mejor. Lo siguiente que les voy a mostrar es algo que ha probado mucha gente y yo quería probarlo, pero nunca se me había dado la oportunidad, y es esta base de tiza. Según dicen, esta base es súper buena, es una base colombiana con alto cubrimiento y mate, entonces quiero probarla, a ver qué tal. El empaque es idéntico a las bases de Vogue, a las líquidas. Esta me costó $15,000 pesos en una distribuidora de belleza normal en el centro comercial Salitre Plaza. Lo siguiente que me regalaron fueron estos tres labiales de la línea Color Maniac Mate de Vogue. Son estos tres colores. Estos dos colores que están aquí son bastante rosados y como brillantes, brillantes, yo estos colores realmente no los uso, pero este color. Ya, o sea, ya tengo un maquillaje planeado para este color porque me gustó muchísimo, me encantó. No sé por qué no les mostré esto antes, pero bueno. Son estas pestañas, estas me las enviaron por la tienda online New Cheek. Son en el estilo F18 y si les estoy sincera se parecen muchísimo a las de Atenea, o sea, como la textura, el material y todo, se parecen bastante. Estas las estoy guardando para un vídeo más adelante, entonces no las voy a probar anytime soon. Eso significa no las voy a probar dentro de poco. Creo que no me estoy haciendo entender, o sea, no las voy a probar todavía. Las voy a probar más adelante. Mejor. Lo siguiente que me regalaron fueron estos dos tríos de sombras de Vogue. Este es en el color Primavera 01 y este color es en el color Expreso 06. Esto es como una gama de colores fríos realmente. Creo que yo nunca había visto este trío como tal. Y de este lado tenemos estas tres sombras, una blanca, una morada y una rosada. La rosada me parece muy bonita. Lo siguiente que les voy a mostrar es este labial de VTU. Este es como de la nueva línea, como mate. Estos generalmente cuestan como 7 mil pesos, pero yo lo compré en el éxito con descuento. No sé en cuánto me salió, pero me imagino que como 4 mil por ahí más o menos. Estos labiales son más como una crema, no sé cómo explicarlo, como un mousse para labios, más que un labial líquido que seca completamente mate, pero sí son mate. Lo siguiente que les voy a mostrar es esta mascarilla. Esta también me la regalaron en ese estudio de mercadeo, ese coso bueno. Este es de la marca Tony Moly. Esto es una mascarilla antiarrugas, dice aquí. No entiendo nada más porque está como en coreano. Yo creo que eso es coreano. Pero bueno, está en un idioma que no puedo entender y por eso no puedo leer más. Lo siguiente que les voy a mostrar son estos otros tres labiales de Vogue. Este es de la línea colorísimo en barra. Este color yo de hecho ya lo tenía y por eso no lo abrí, pero les voy a mostrar el color. Y lo otro son estos dos colores. Estos dos colores me tienen matada. O sea, este rojo me parece espectacular y este rosado rojizo también me encanta. O sea, ya, no sé, a mí los colores rojos de Vogue me gustan muchísimo realmente. O sea, sea en la línea que sea me gustan mucho. Lo siguiente que les voy a mostrar creo que es un producto que ustedes ya conocen medianamente y es este exfoliante. Este es el exfoliante que yo siempre utilizo para la cara y para el cuerpo. Solamente que este es de un sabor diferente que realmente no disfruto para nada. O sea, realmente me arrepiento de haber escogido este olor. Huele como a... huele a almendra y a vainilla. Pero realmente no sé. Yo siento que esto huele a baño. Pero bueno, sigue siendo un exfoliante bastante bueno. Y ya lo compré, lo voy a usar. Una de las últimas cosas que nos envió Vogue en la cajita de este mes fue este desmaquillante junto al aceite que ellos tienen. El aceite no sé dónde está, no lo encuentro. Pero yo ya he utilizado este producto y realmente es bueno para quitar, como para disolver el maquillaje como tal. Y este también, este yo nunca lo había probado. Lo he utilizado como dos, tres veces y me parece bastante bueno. Ya solo me quedan dos cosas por mostrarles. Y una de esas ya la conocen que es de esta agua de rosas. Yo sé que en el video de Cuidado de la piel yo dije que quería probar otra agua de rosas que fuera un poquito más natural. Pero realmente, a pesar de que esta agua de rosas tenga colorante y como perfume, los otros ingredientes que tiene son bastante buenos y no tiene ningún parabeno ni nada por el estilo. No tiene ningún ingrediente extraño, solamente como extractos de flores que no son rosas, pero... Lo último que les voy a mostrar es un champú seco. Yo hace rato no uso champú seco. Antes utilizaba muchísimo el Baptiste, que es para piel, para piel, para cabello oscuro. Pero realmente dejé de comprarlo porque le subieron muchísimo el precio y yo me lo estaba utilizando muy rápido. Entonces decidí dejar de usarlo. Pero últimamente sentí la necesidad de ayudar a que mi pelo no sea tan grasoso. Entonces por eso compré este champú seco. Este es de la marca Husk, creo que se llama aquí. Este es en el, como en el perfume de coco. Y ustedes no saben lo rico que huele este champú seco. Realmente estoy como entrando otra vez en la onda de utilizar este producto y realmente me ha gustado muchísimo y huele muy rico. O sea, así sea que lo utilicen de perfume, pero a mí me encanta el olor a coco y esto huele a coco y huele buenísimo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Realmente se me hizo medio eterno. No sabía que había acumulado tantas cosas. Realmente no me había dado cuenta. Pero bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Sigan pendientes para los próximos videos. Déjenme saber en los comentarios de qué producto quieren ver reseña primero. Ahora sí, no es más. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!